La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que impute a Ángel Sanchís por un presunto delito de colaboración con Luis Bárcenas para el blanqueo de capitales, según la cadena SER. Sanchís fue tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987. La Fiscalía entiende que hizo gestiones para ayudar a Bárcenas a ocultar sus fondos en Suiza una vez que se conoció que estaba siendo investigado. Según la cadena SER, el juez Ruz reconoce que hay nuevos indicios de relevancia para la investigación, unos procedentes de las propias declaraciones de Bárcenas y de su testaferro Iván Yáñez, y otros de la información suministrada por las autoridades de Estados Unidos que documentan las transferencias desde Suiza a dos sociedades vinculadas con Bárcenas. Sanchís fue tesorero de Alianza Popular hasta 1987, año en el que fue sustituido por Rosendo Naseiro. Ambos, junto al concejal del PP del Ayuntamiento de Valencia, Ángel Palop, y el empresario José Balaguer, fueron juzgados y absueltos en 1992 del delito de financiación ilegal del partido, después de que el juez ordenase la destrucción de unas cintas que contenían conversaciones entre ellos por haberse obtenido ilegalmente.